En los campos se dan las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena O las rosas que tiene vida blanca Yo creo la voz Que adoro y que idolagro Porque me hace muy feliz No la tengo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque a ella yo la quiero para mí Como una rosa blanca Por el arquitecto Diego Porras Chibera Chibera Seño inconfundible Para Jorge Jiménez Y para Juan Raúl Allí en Jalapa del Marquez Con mucho amor Para Irving Norel Jiménez Aquino Allí en Tijuana Y luego en Los Cabos Que bonito bailes Chibela Exageras Chibela Exageras So Si te gustó ahí en casa Apláudele fuerte Apláudele fuerte Apláudele fuerte Apláudele fuerte Apláudele fuerte